¿Qué es la palabra del Señor? La palabra de Dios que nos inspira continuamente. Leemos del libro del Génesis, llamoñe peruina, capítulo 1 al 19. Dios dijo y así fue, queridos hermanos. Al principio creó el cielo y la tierra, la tierra no tenía forma, las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios que exista la luz y la luz existió. Dijo Dios que la luz era buena y Dios separó la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Y así sigue entonces esta narración de la creación, queridos hermanos. Va ese es una peña de Yara, ayer va, poco a poco que va poniendo todos los elementos necesarios sobre el mundo para que el hombre pueda realizarse. Upeá gole ese, esa es la enseñanza teológica fundamental y elemental. Es decir, es como esa mamá que va preparando todos los pañalitos, la cunita, la camita, todos los elementos que va a utilizar ese bebé que está por nacer. Nosotros sabemos que en el capítulo 1, versículo 26, Dios después dirá, hagamos al hombro nuestra imagen y semejanza. Pero Upeá se envuelve entonces Dios mismo que nos va preparando el lugar donde nosotros vamos a nacer. El lugar donde nosotros vamos a comenzar a realizarnos con esa dignidad de los hijos de Dios. Qué lindo es pensarlo y entenderlo de esta manera. Por eso, el Génesis, capítulo 1, del 1 al 9, nos va diciendo Dios todo lo que dijo para la creación del mundo, para la creación de las cosas que estarán a nuestro servicio. Porque en Yandeyara, en Yandera, el juez de Tereía, llevas entonces a Oñepunuma, o Calculájina, Oñepunuma o Eshájina, este hijo mío que vendrá al mundo, necesitará de los hermosos y mejores regalos para que pueda realizarse en su vida. Miremos con esta óptica, queridos hermanos. Fuimos llamados por Dios y Dios nos ha regalado todo lo que nos rodea para que seamos felices. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.